El gobierno cubano instó este jueves a Estados Unidos a acabar con el bloqueo que impuso Washington en la isla hace 60 años, una medida que califica de acto de genocidio. El Ministerio de Exteriores aseguró en un comunicado que la medida, garante a su juicio de legitimidad y justificación moral, es actualmente el acto de guerra económico más complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier nación. La Habana señaló que se trata de una política esencialmente extraterritorial, violatoria del derecho internacional, que tiene como objetivo aislar a Cuba y castigar a quienes establezcan cualquier vínculo económico, comercial y financiero con el país, mediante presiones, chantajes y penalidades. Según el comunicado realizado por el país cubano, el embargo, que ha ido ampliándose a lo largo de los años, constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanas y cubanos. Los daños acumulados en estas seis décadas superan los 144.413 millones de dólares a precios corrientes, según los cálculos del gobierno cubano.